Hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Hola. ¿Dónde es Eugelia? ¿Quién eres tú? Soy un fao. Vos es la princesa humana, hija de reyes de obra. Habréis de pasar. ¿Quién eres un poder? ¿Quién eres un poder muy peligroso? ¿No quieres? ¿Quién eres un humano? ¡El OGB existe! La luna llena brilla en el cielo y podemos abrir el portal. El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Es la última prueba. Vamos, ¿negaréis vuestra cuna por él? Sí, Daniego. Y habéis elegido bien a César.